Vamos, maestro, José Laguna, en la comunicación, como bailando, gozando Levantando todas las manitos Cuando me despierto, bien sentí Porque recordar, los quitares, volver a mí No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no está junto a mí No soporto, arreglar esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor Para la gente linda de las brisas de vía Mercado, señalos milagros Gracias, señor Quispe, gracias, Cali Gracias, Susa Flores Para los amigos de Brisa, su brazo grande Ay, Lisbeth, estamos celebrando tu cumpleaños retrasado No importa Vamos a bailar Díselo No, yo no quise separarme Sírvelo, sírvelo Hoy sufro porque no está junto a mí No soporto, arreglar esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor Porque la quiero más Y la extraño más Es imposible volver a querer ¿Cómo dice? Porque la quiero más Y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más Porque la quiero más Y la extraño más Es imposible volver a querer Las palmas Y las palmas arriba sonando Y las palmas arriba sonando Y las palmas arriba sonando ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Chicas, una bulla Una cerveza Otra cerveza Quiero brindar Palmas arriba Palmas sonando Y las palmas arriba Esta es para ti Como una cerveza Y otra cerveza Trato de olvidar Tan inutil fue A esa mujer ¿Cómo dice? ¡Págame por un rojo! Porque más fuerte Como mi dolor Tendré que se fue Sin esa mujer Una cerveza, maestro Otra cerveza Para Susan Y la palma dice Y la manita más arriba ¡Clumbia, clumbia, clumbia! ¡Vamos, Juancito! ¡Arriba, Dani! Con una cerveza Y otra cerveza Trato de olvidar Tan inutil fue A esa mujer También por un rojo Porque más fuerte Como mi dolor Una cerveza Una cerveza Una cerveza Y un amor Tinta, mamita, mamita rica ¡Víctor Mendoza! Y esa baltinta Y esa baltinta Y esa baltinta Mamita rica ¡Fabelo, fabelo, fabelo! ¡Sacretos de jo, zo, zo! ¡Sacretos de jo, zo, zo, zo! ¡Este para ti con cariño! Para ti, mi amor Salud, mi amor Y los dos Para los dos Que nos unió ayer Ayer a los dos No, que honesto Por fuego Y no reproche Solo amor Y los dos Para los dos Hasta el final Salud, salud De amor No hay que gritar Hay que gozar, señores ¡Buenas noches! Y la gente de Brisa, Sevilla Mucho griego Para toda la gente de Brisa, Sevilla ¡Uh! A ti, mujer Mi corazón Y a mi alma Tendí Olvidaré Y el corazón Lo perdonaré A ti, mujer Mi corazón Y mi alma Tendí Olvidaré Y el pasado Perdonaré Y la primera guitarra De Maito de Rorro Y la primera guitarra Es el Oscar 52 Rorrito Impobelo 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 Popelo Popelo Impobelo 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 Popelo Popelo Ságuelo Y ságuelo Y ságuelo A bailar Ságuelo Y ságuelo Y ságuelo Ságuelo a bailar, señor ¡Uh! Salud, salud Recordar y volver a vivir, ¿sí o no? Por supuesto Aquellos años Años 60 Donde Rorrito Era un cachorrito Para Bícola Para Bícola, dijito Esta noche de amargura Quiero embriagar Una pena de pena Por una mujer Es que ponte de olvidar Es que ponte de olvidarla Pues tomando, tomando Noches enteras No la olvidaré ¿Cómo dicen? Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, amor Sé que sufriré Con la mano para arriba En la mano para arriba En la mano para arriba No para arriba ¡Sá! ¡Sá! ¿Dónde están las solteras? Arriba las solteras No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Con la mano para arriba En la mano para arriba En la solteras La solteras Con la mano hacia arriba ¡Sá! ¡Sá! ¡Sabroso! ¡Celumbra la familia de Laguna! ¡Y la gente es guanudo! ¡Más guitarra! Sigue, sigue Sigue bailando Sigue, sigue Sigue gozando Sigue, sigue Sigue bailando Sigue, sigue Sigue gozando Para los amigos de San Juan de Lurigancho La gente no sabe La Roma Para mis amigos de Mariano Que allí Sigue la emoción Sigue el sabor Para todos y cada uno de ustedes Maestro El éxito El éxito Para Luchito Le entregó No puedo vivir así No puedo vivir así Perdóname Yo le fallé A mi amor Perdóname Prometo voy A cambiar Le llevaré Un ramo de rosas A mi amor La quiero Y quiero salvar Nuestro amor Nuestro amor Perdóname 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 mi amor Me llevaré Lo que tú quieras Te llevaré mi amor Perdóname Su mirada Me quema el alma Y no puedo Resistir No me reclama Pero yo siento Que se enfría Nuestro amor No puedo vivir Así Perdóname Yo le fallé A mi amor Perdóname Prometo voy A cambiar Le llevaré Un ramo de rosas A mi amor La quiero Y quiero salvar Nuestro amor Nuestro amor Con las manos Arriba sonando Con las manos Arriba sonando Con las manos Arriba sonando Rosalo Para Luchama Y la quinta hermosa Es Santanita Para mi gran amigo Teo Cabrera Ahí estamos Mi hermano Y la palmitas arriba Y la palmitas arriba Y la palmitas arriba Saludamos 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 Y haciendo olas Olas Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Saludamos a la cámara Que este video va a salir en vivo Ya piste si es que está con tu trampa Ya piste si es que está con la ex Cumbia En el sitio para ti con cariño Sácame la cerveza Pero una diez cajas Por favor Repito que te acuerdas como la quería Sin embargo Y en el banco alegreta se fue Para siempre Sí, sí A noche soñaba que ella volvía a mi lado Mis ojos en lágrimas ¿Por qué no dormí? Para Danielita Que mucho duerme Mayores, madre querida Que aumentan mis penas Pásame la guitarra Que quiero cantar Sirve una copa de vino Que un sentimiento Bate el alma Voy a recordar Nunca volvió No, 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 no Nunca volvió No, 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 no Nunca volvió Bábelo Bábelo, bábelo, bábelo Así Ahí Así Ahí Gózalo Para mis dos amores Para Danielita Y para Lalo Con cariño Él para sus dos amores Y yo tengo como líder Y bábelo Y bábelo Y bábelo 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 Y bábelo Y bábelo Y bábelo 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 Para abajo 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 Se le agradece a la familia Laguna Un abrazo grande Y donde está la gente más alegre Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Vamos a bailar señores, dice Recordando me puse enseñando lo que hemos vivido Y lloré, lloré con un niño campeón que te ha sido Es el reto que quiero olvidar, tu mundo y tu mano Es por eso que debo implorar que regreses conmigo De rodillas le pido al señor que regreses conmigo Y mi vida te voy a entregar, te prometo amor mío Ese mano que quiero olvidar, tomando y tomando Porque siempre seré tu fin, quien más te ha querido Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Amor vuelve pero para que veas tú me vacilo con dos estrellitas Con las manos arriba, las manos arriba Con las manos arriba Ósalo, ósalo Y esa bolquita Y esa bolquita Y esa bolquita ¡Lumbia! Para la gente rica de Venezuela, abrazo grande ¡Salud! ¿Dónde están los aplausos señores? ¿Dónde es el cariño? ¿Dónde están los amigos? ¡Vamos a regalar sus aplausos!